Hola familia de ECO IDEA CREA gracias por estar aquí hoy les enseñaré cómo podemos hacer una lámpara preciosa sólo reciclando bandejas del súper utilizando el delineador de lacas que hicimos la semana pasada las lacas vitrales que también las hemos creado en tutoriales anteriores hacemos el diseño recortamos y limpiamos con un paño con alcohol gracias por estar aquí me acompañas hasta el final del vídeo agregamos vinagre al delineador para que tenga una apariencia con un poquito más de brillo delineamos siguiendo el diseño de la bandeja dejamos secar unas horas pintamos con las lacas vitrales caseras cuyo link está en la parte superior derecha de la pantalla para que los que no vieron el tutorial lo puedan ir a ver en este momento combinamos colores matizamos todo a nuestro gusto quiero agradecer enormemente a todas las personas que siguen este canal que comentan que hacen sugerencias todo esto me incentiva a seguir creando más tutoriales con dedicación inspiración y mucho amor para vosotros me encanta experimentar encontrar nuevos materiales y sobre todo reciclar tenemos los cuatro gajos de la lámpara se ha terminado para la peana utilizaremos cartón y tubos de cartón la parte del funcionamiento de la lámpara está compuesto por un portalámparas una ficha y un toma y los cables por supuesto que unen los distintos elementos para hacer la base y la peana pegamos los cartones con cola casera recortamos el círculo que ocuparía el pie o sea el tubo la altura del tubo será de acuerdo a lo que cada uno desea o sea que de acuerdo al uso que le van a dar a la la lámpara no es una altura fija pintamos y montamos todas las partes que componen la peana ah ah unimos los gajos y pegamos con silicona caliente luego pintamos con el mismo delineador que hemos usado en cada uno de los gajos para que quede uniformemente colocamos el portalámparas y pasamos el cable por el por el pie o sea por el tubo y en la peana hacemos la conexión les agradezco enormemente su compañía gracias por ser parte de esta gran familia los espero en los próximos tutoriales donde encontrarán diferentes proyectos si te gustó el vídeo regálame un like y espero tus comentarios y sugerencias yo me despido con un beso un abrazo muy 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 fuerte hasta el próximo tutorial chau chau